hola qué tal muy buenos días a todos los amigos seguidores de que me siguen en facebook en las redes sociales un saludo muy cordial en este día viernes termina la semana casi la semana laboral y pues lamentablemente verdad no hay buenas noticias que darles hace apenas unos minutos los oficiales de inmigración pues aquí con sede en atlanta hicieron una nueva redada y cómo está por allá me están gritando en un apartamento bueno hicieron una nueva redada aquí en el área de doraville chamble esto es aquí en el área metropolitana de atlanta georgia y bueno este con un grupo de personas que se transitaban en esta camioneta esta camioneta de trabajo con placas del condado de winette las placas y se llevaron a un grupo de trabajadores según me vieron a miran como cuatro trabajadores los que sacaron de acá varios vecinos me llamaron a preocupado por lo que estaba pasando y dejar una vez aquí estacionada han medido básicamente entre dos parqueos sea mal estacionada pero es una camioneta de trabajo pueden ver ustedes acabo de hablar con algunos de los vecinos no quisieron aparecer en cámara pero esta unidad de la que se llevaron están las escaleras a lo mejor trabajan en los techos en la pintura los muchachos cuatro trabajadores al parecer inmigrantes indocumentados es una de las razones por las cuales se lo llevaron lo que necesito es que me hagan el favor de compartir este facebook live este vídeo porque quiero dar con los familiares de ellos quiero determinar si es que buscaban a alguien específico o si fue nuevamente una detención al azar pero este es en el área de chambley y según me dice se llevaron a cuatro trabajadores al menos eso lo que vieron los vecinos esto indica que los oficiales estaban aquí escondidos en lugares estratégicos y cuando estaba en llegó cómo estás sí usted vio algo vio algo cuando se lo llevaron si vio como que ahora fue cuántos oficiales eran estoy hablando con uno de los vecinos dice que vio tres vehículos eran carros particulares o patrullas eran carros particulares pero llevan unos luces en frente luces como la de las policías y este ellos andaban que uniformes si hay aquí se cruzó y esta vez ahí estaba partidada ok cuántas personas bajaron ustedes vio total me dijo un vecino que había visto cuatro que bajaron yo lo vi cuatro pero pero creo que eran más cree que eran más todos hispanos verdad todos son hispanos y el oficial se bajó en el carro y lo partió dice me está diciendo el señor que la ven la pararon justo aquí a medio de los apartamentos y que eran tres vehículos particulares con luces azules de policía y que uno de los oficiales se subió la ven y la estación normal verdad es la ven que quedó ahí estacionada eran cuatro trabajadores al menos aunque él dice que cree que eran más todos hispanos al parecer indocumentados este es la camioneta verdad por favor ayúdenme a compartir este vídeo quiero dar con los familiares de ellos tal vez para saber exactamente para saber exactamente si si buscaban a alguien o que no es la única ven que pararon hoy aquí cerquita menos de media cuadra está otra camioneta también que dejaron ahí los oficiales de ice y se llevaron a dos trabajadores ahí también en un centro comercial vamos voy a manejar de hecho voy a ir hasta allá que está muy cerquita de acá voy a ir hasta allá para que mostrarles esa camioneta también y que ustedes también me ayuden a identificar a los familiares pero los oficiales están muy activos la semana pasada la semana pasada le tocó el turno estuvieron en augusta y estuvieron en sabana ahora le tocó el turno otra vez a chambly dólar y sabemos de que chambly es uno de los lugares escogidos por los por las autoridades federales para arrestar inmigrantes y aquí vienen a cada rato pero ya se habían calmado tenían un par de semanas y ahora volvieron así es que se llevaron a los de esta camioneta y se llevaron también a los de otra camioneta que está aquí cerquita justo a un centro comercial ahí también vieron que pararon esta esta ven y se llevaron a dos trabajadores dicen al conductor y a su acompañante voy a ir hasta allá muchas gracias don cuídense por cierto feliz día de las madres yo sé que no tiene nada que ver pero aprovecho feliz día a las madres a cada una de las señoras que está viendo este facebook light se me se me cayó el teléfono perdón voy a colocarlo acá este en georgia es ilegal manejar haciendo facebook la y manejar con el teléfono de la mano así es que pero como está aquí saliendo de cumpleo apartamento está aquí a menos de un bloque pues voy a voy a irme este pedacito para mostrarle la camioneta así es que no creo si voy a violar la ley un minuto si voy a hablar de un minuto pero él no quiero volver a hacer otra transmisión tengo casi dos mil personas conectadas viendo este facebook light y voy a salir a la calle y quiero mostrar la otra camioneta donde me dicen que se llevaron a dos personas al conductor y a su acompañante así es que aquí estoy ahorita en el centro como en un en un complejo de apartamento en chambly y voy a salir aquí a un centro comercial justo aquí al ladito donde se llevaron otras dos personas quiero mostrar esta camioneta pero estuvieron muy activos los oficiales federales que conste verdad estoy violando la ley 30 segundos un minuto lo que llegó a este otro lugar pero no lo vayan a hacer ustedes porque es muy es muy peligroso que estoy llegando estoy llegando al lugar o mira justamente se la llevaron hace momento pasé y la camioneta estaba ahí pero ya seguramente ya se la llevaron este la habían dejado y han dejado aquí abandonada en este centro aquí solito en este centro comercial estaba la camioneta cruzada ahí pero a veces hay ocasiones en que en que antes de que los detengan antes de que los detengan les dan oportunidad de los oficiales ellos llaman y dicen me van de parar y dan la ubicación entonces llegan familiares a recoger los carros porque ya lo he visto pero en este caso acaban de llevársela eso hace pase hace 10 minutos y aquí estaba pero acaban de llevársela pero se llevaron al conductor y a su acompañante si es que los oficiales han estado muy activos por favor ayúdenme a compartir este vídeo por favor necesito dar con los familiares de las personas que fueron detenidas esta mañana en chambre y en doraville por inmigración muchas gracias ahora si va a tener este facebook live porque tengo que incorporarme a la calle para manejar y pues no voy a seguir violando la ley verdad solamente lo hice esos 30 segundos para llegar al otro sitio pero cuídense mi gente hasta pronto los aprecio un montón por cierto y les decía que hoy es el día la madre por lo menos en méxico latinoamérica en muchos países como el salvador y aprovecho para darle un saludo muy cordial a cada una de las mamitas lindas que están sintonizando mi página que están pendientes de mi noticia que dios las bendiga que dios las cuide a sus esposos a sus hijos y a todo verdad todas sus familias pero lo más importante es que sigan siendo madres excepcionales sigan dando lo mejor de ustedes para sus hijos a veces los hijos pues fallamos a veces cometemos errores nos equivocamos somos ingratos a veces pero bueno mi gente no importa ustedes den lo mejor de sí para con sus hijos que a la larga la bendición viene de dios así que con esto me despido mi gente y gracias por estar pendiente de mis transmisiones comparten este vídeo please ayúdenme a pasar la voz y pronto nos veremos vamos a ver ahí cualquier cosa tema ténganme informado mensajes en privado yo les respondo tengan paciencia eso sí a veces está tarde un poco pero bueno gracias hasta pronto compartan este vídeo